¿Qué tal amigos? En esta ocasión recorreremos algunas de las estaciones de línea B en dos modalidades, vida real y simulación, ocupando el simulador OpenBV y utilizando un tren mítico de esa línea, ustedes ya sabrán cuál es. Mientras, les comento que del lado izquierdo podrán ustedes observar el video de la vida real, mientras que del lado derecho ustedes observarán la simulación. Sin más que decir, comencemos, recomendándote que veas el video en horizontal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!